Soñó la chicharra, ¿no? Caminando por la vía Cristo Rey con Don Nelson Jaramillo Estrada. A mano derecha, Mónaco. Terenos que pertenecen a Mónaco. A la izquierda, terrenos que son de la Morelia. Y ya vamos llegando a lo que es la famosa pizzería. Don Nelson Jaramillo de paseo por la vía Cristo Rey. Cumpliendo pues, en ocho días cumple 92 años. Y ustedes lo pueden ver ahí caminando. Ese bastón porque lo acaban de regalar. Morelia. Ese bastó. ¡Suscríbete! ¡Ah, es el colmo! ¿Esa es la pizzería? Sí, esa. Pizzería de comida rápida, mire. Una mesita de allí. El árbol solitario le hizo matera. Que se haga 5 millones de pesos. Sí. Mambú aguadeño, ah. Esta es la de... Aquí le estoy viendo jaramillo que ya, también en el mar, debajo del mango puede hacer eso. Mesita, si es una pizzería. ¿Que hay una alcantarilla acá en la chamba? ¿Esta? ¿Esta? ¿Quieres? ¡Ah! Ya nos vamos a decirle que ponga la pizzería ahí. ¿Tiene entrada por los dos lados? La acomodó para allá. La puso para allá, vea. ¿Para dónde? Para allá. Allá la recogió otra alcantarilla. Al frente de esa alcantarilla, unos 30 o 40 metros más abajo, hay una represa. ¿Dónde? El piso. El puro más alto de la alcantarilla. Opa. Tóngame cuidado. El piso de la alcantarilla. Ya. Sube tanto como la alcantarilla, como el piso de la alcantarilla. Aramillo, a mí la pizzería que me parece mejor ubicada es esta. ¿Cuál? Tiene parqueado, tiene todo. Y... Usted sería el único que la superaría. Hizo una... Una... Un limón. No. Que siembre... Y en la orilla tiene plátano allá, vea. Mangos. Pero hay que sembrar árboles con cales y por allá. Mangos también. Otro acceso. En un futuro, ¿no? Aquí ya hay... Por... 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 Más o menos donde está ese tronco, da lo que es el lidero. Vamos a ver el mojón negro. No, porque es que están limpiando. Eso, el mojón negro para allá están cerrando algo. Entonces, miren. Uy, que llené esos lazos, que salga la sombra. Ni yo, ni el arquitecto. Ni señor, por eso. Le digo porque Pablo no ha ido a hablar con usted y pues el auto-mone y todo eso. Entonces, no quiero quedar como mentiroso. Ahí te estoy empujando Pero ya va llegando Ya estás en el filo Eso es lo que tenías que hacer todos los días Caminar una, dos, tres cuadritas Jaramillo La reposa aquí en su guanábano Vivo amigo, vea ¿Cómo? ¿Su guanábano? ¿Su guanábano? Bueno, esto hay que involucrarlo en la carretera Y hacemos un centro comercial aquí A la María Ah, eh, Monseñor ¿No es que venía hoy? ¿Mañana? No, mañana Ah, bueno, nos esperemos a Monseñor No divaguemos hasta que Monseñor María del Mar, venga La madre no es el puto perro No hace nada Jajajaja Venga, saluda al doc, venga ¿Otra empujadita? ¿El empujo? Ah, no, a Juan Pablo se lo empuja Yo lo empujo aquí para arriba Mira la mano Jajaja Abre, abre Pero empujo fuerte Que el empujo caer, hombre Este es el hombre, el trabajador de Don Pablo Que le había dicho ¿Te acuerdas? Pablo Martínez Que mandó a limpiar el morro, el lote Que está trabajando la Pablo Martínez Esta semanita Y viene de parte de Pablo Le tengo desconfianza ¡SUSCRÍBETE!